Mira, esto es todo está lindo Se hundió la vaina ya, vean, ahora sí Que los dos eres venezolanos y yo soy cubano Vamos bien ya, yo voy a estar en su lado Good Que presiones arriba y que te abujan fuerza Good A punto de despegar la llave Vamos Ya vamos Adiós A la miel Ando con Jonathan La hueltereta Uy, Lázaro, lo que te perdiste ya Uy, Venezuela Wow, que lindo, que lindo todo, que lindo Aitona Que lindo Aitona Está bello ya, veis Mira desde ahí arriba, que lindo se ve, mira, mira, mira Allá vamos bebé de nuevo Uy, que lindo Ajá, ahora vemos la ciudad Ahora vemos el paisaje ya Mira, 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 mira atrás qué lindo vamos montando ahí ahora ya pasó lo difícil ya está suave pero aquí estamos ya verlo para el vídeo nos vemos allá nos vemos ya tú sabes qué rico hacer yo le dije a la mujer si cuando ya nadie se va a subir con guardo y va a subir solo yo me voy con él claro es así es así que no lo puedo dejar y hasta para el baño fui está riquísimo y tú no te quiere montar conmigo